Que mami me perdone por lo que hago, solo es motivo de superación, y a Dios se le pide la bendición, al Nastri. Yo estoy en mi diligencia con todos los míos, le estamos dando a la vuelta pa' sobrevivir, he pasado pilas de trote pero estoy aquí, un guerrero como yo no se puede rendir, lucho como sea, metido en la fea, con sudor le daré a mami lo que prometí, que nadie me vea, estoy en mi odisea, no se puede creer en gente y par de judaqui, yo estoy en mi diligencia con todos los míos, le estamos dando a la vuelta pa' sobrevivir, he pasado pilas de trote pero estoy aquí, un guerrero como yo no se puede rendir, lucho como sea, metido en la fea, con sudor le daré a mami lo que prometí, que nadie me vea, estoy en mi odisea, no se puede creer en gente y par de judaqui, mami que ore por mí, por todo lo mal que me persiga, ya que estoy metido en la movida, estoy luchando por mis sueños, pero sube un poco más pa' arriba, la puerta pa' entre grande y muy pequeña en la salida, sigo firme, muchos me quisieran tumbar, a ustedes les va mal porque a mí me desean el mal, yo solo les mando la bendición y que Dios los perdone, por la mala en su corazón, ya no tengo emoción, solo hay que mirar pa'lante, hay que plantarse como los gantel, yo soy diferente, con nadie me pongo los guantes, la peor galleta te la doy al ignorarte, con los gantel yo soy referente, camino a la calle, conozco a los delincuentes, nada sale fácil pa' entrar ahí que se valiente, no cuento con nadie, solo con el de arriba mi garante. Yo estoy en mi diligencia con todos los míos, le estamos dando a la vuelta pa' sobrevivir, he pasado pilas de trotes pero estoy aquí, un guerrero como yo no se puede rendir, lucho como sea, metido en la fea, con sudor le daré a mami lo que prometí, que nadie me vea, estoy en mi odisea, no se puede creer en gente, hay par de judas aquí, yo estoy en mi diligencia con todos los míos, le estamos dando a la vuelta pa' sobrevivir, he pasado pilas de trotes pero estoy aquí, un guerrero como yo no se puede rendir, lucho como sea, metido en la fea, con sudor le daré a mami lo que prometí, que nadie me vea, estoy en mi odisea, no se puede creer en gente, hay par de judas aquí. Flow Nastri, DJ Charlie el maestro, it's Adonai, Donnie, no, Donnie way, Davidcito Boss, yeah, JV, JV Melody en la vuelta, Lil D'Alfri, dímelo, W Ganga, J Kilo. 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 Kilo.